Intento número 3 Muy buenas gente, que tal, como estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo Más para el canal, la verdad es que Digamos que el micro, el micrófono Está un poquito revoltoso, dejémoslo ahí Amigos, hoy Os voy a enseñar la mira Holográfica, la nueva mira Holográfica, y bueno, sus diferencias Con la nueva, y sinceramente una Cosa, ya, para empezar El vídeo, es que la nueva Mira holográfica es la mayor Mierda que he visto en mi vida Eso, eso, ya lo tenía que decir Al principio del vídeo, porque sinceramente Es algo obligatorio en mi Es algo normal en mi, que yo diga Lo que pienso directamente En este caso, la verdad es que cuando vi Esta mira, solo me entraron Ganas de vomitarla, de vomitar Encima de ella, ¿no? Un poquito Así que eso, hoy amigos y amigas Vamos a hablar de la nueva Mirilla holográfica Versus contra La que siempre hemos tenido, para gente que no esté Muy informada, es decir, no han cambiado La nueva No han puesto, no han cambiado, mejor dicho Eso es cierto, no han cambiado La, la mira holográfica que siempre Hemos tenido por esta nueva que voy a enseñar A continuación con cero, ¿no? Es decir, esta, esta mira Holográfica, más Luego, la que está La que siempre hemos tenido, ¿no? Así que eso, chavales Yo la verdad es que sinceramente Si tengo que decir algo Sobre la nueva mira Es que literalmente es la mayor Bazocia que he visto en mi vida Y la verdad es que, bueno, es una mira que Ahora, como vais a ver, es una mira Que no te proporciona nada de precisión Es una mira que te Que el campo de visión que te das Muy, muy pequeño, es decir Te tapa mucha pantalla Y bueno, como bien la estaréis viendo ahora mismo Literalmente Esto es un armatoste, bro Esto literalmente es una nave Esto es una nave espacial Esto literalmente es el meme este del coche Que parece eso del Minecraft Literalmente es esto ¿Sabes? No, en serio Es la mayor basura de mira que he visto en mi vida Como he dicho Es una mira que no te proporciona nada de precisión Es una mira que no te da nada de De, 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 de visión tampoco, ¿vale? Que te quita muchísima visión Y bueno, aquí lo estaréis viendo Quiero decir, yo no me invento nada, ¿vale? Y bueno, tengo que decir que, bueno Siempre hago estos vídeos para que vosotros Me deis vuestra opinión Para que vosotros me digáis Pablo, pues mira, yo prefiero La nueva, mira lo gráfica Porque me parece que es más guapa O me parece ¿Sabes? Esas cosas, ¿no? Es a lo que me refiero Realmente Así que Así que eso, la verdad Voy a tirar eso ahí No, no No, me ha matado el bandit Tú, que estaba ahí En la esquina Es que si nos metemos todos al baño Lógicamente vamos a morir todos, ¿no? La verdad es que Muy buena jugada Por parte tuya Señor Pablotas La verdad Eh, bueno Que deciros eso Que la verdad es que es una mira Que te quita Muchísima visión Una mira que Eh, no te proporciona Nada de precisión Y bueno, que ahora lo vais a estar viendo Quiero decir Eh, esto acaba de empezar Chavales Esto Tranquilos Tranquilos Lo primero Hablamos Primero Introducimos el vídeo Primero Me dejáis vuestro like Vuestra suscripción Y luego Viene lo bueno Viene lo bueno Señoras y señores Ahora, ahora mataremos Realmente Eh ¿Qué hacemos? Qué buena Hostia Buah Se le ha complicado Se le ha complicado Realmente Pero bueno ¿Qué hice? Grande Grande Papá Nos vamos a encontrar aquí A un sub ¿No? Pero como digo Eh, la verdad es que es una mira que Eh, yo me pensaba Cuando nos presentaron Son la temporada Y nos hablaron de las miras Eh, me pensaba Que las nuevas miras Estas que iban a venir Tipo La nueva holográfica Eh, la mira 2.0 La mira 1.5 Iban a cambiar Iban a sustituir Mejor dicho A las miras que hemos tenido siempre Como Bueno, la mira holográfica La mira reflex La mira de punto Etcétera, etcétera ¿No? Miras que Eh, nunca pensé que me toqué Eh Sí, sí De una, de una Lo he hecho Eh, me voy a pillar a cero Que sinceramente Ahora mismo en ataque Realmente Eh, operadores que tenga esta mira Eh, realmente Creo que solo Tiene cero en ataque Creo Bueno, creo Que la tienen más Pero la verdad Que yo recuerdo Solo la tiene cero ¿No? Pero como digo La verdad Es que es una mira Es un Eh, sinceramente Es una mira Que es nefasta Eh Y menos mal Que al final Eh, no han cambiado Esta mira Eh, por la holográfica Que hemos tenido siempre Que como habéis visto En el bandit La mira holográfica De siempre Sigue estando en el juego Tipo No ha cambiado ¿Vale? Sigue estando Simplemente Pues se ha metido esta mira A más personajes Por ejemplo Cuando Eh, más se quejaron De esta mira La gente Es cuando Eh, la tenía pulche Es decir Pulche Eh, siempre ha tenido Pues la típica mira Holográfica De siempre La refleja De siempre Y la punto rojo De siempre ¿No? Pues pulche Realmente siempre Se ha utilizado Con holográfica ¿No? Entonces a A la hora de cambiarle La holográfica Y ponerle esta La verdad Es que la gente Se, se Literalmente Le tiró Una pasada De hate A V Y por eso La cambiaron Y bueno Le pusieron En este caso A Castle A Warden Por ejemplo Creo que la tienen Orich La tenía También Se la quitaron Y han hecho cambios ¿No? Realmente en Castle Si que le jode Un poquito más Pero hace poco En el último parche Eh, le pusieron La mirilla 1.5 a Castle Así que Muy bien Por este tema Pero la verdad Es que Vosotros imaginaos Que sustituye Esta mira holográfica A la mira Eh, holográfica Que siempre hemos tenido En el juego Y que me parece 3.000 veces Mejor que esta Más que nada Porque te da Muchísima más seguridad Esto que tiene Un punto en el medio Que es súper pequeño Y una raya a la izquierda Y otra a la derecha Yo creo que Mucha precisión No va a tener la mira ¿No? Y aparte que te ocupa Pues lo he dicho Un cuarto de la pantalla ¿Sabes? Que no Que no es coña Realmente Vale, tengo mi colega Lo tengo aquí Vale, tengo al Al lesión O a la melusa La tengo en la conexión Aquí Ah, se me lo confío Hostia Se me complicó Ah, que no están aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que ha hecho el paripé Realmente, ¿no? Para No entiendo Por qué poner el escudo Ahí abre un poco No entiendo Pero bueno Como digo También es cierto Que para gustos colores ¿Sabes? A lo mejor Hay alguien Que yo Lo he dicho Ya sabes Que yo hago esto Para dar Mi opinión del juego Mira esto Me pensaba Que era la melusa Para ella Mira, mira Mira, mira Lo maté otra vez ¿What? Lo maté otra vez Tú Voy a mutear al guiris Que sinceramente Pues le gusta un poquito A los guiris Tocar un poquito La moral, ¿no? Bueno, como iba diciendo Vamos a coger un poquito Y voy a hablar un poquito Sobre la anterior Bueno, la mira holográfica Que hemos tenido siempre Y como iba diciendo Cada cual tiene sus gustos Lógico, ¿vale? Y cada cual Tiene su forma de pensarte Y su forma de opinar Y bueno Yo realmente He conocido a gente Que por ejemplo No utilizaba antes La mira La mira de punto Que siempre me ha parecido Pues mala Para las miras que hay Y ahora La nueva mira de punto Que me parece Una santa mierda Pues ayer conocí a un chaval Que le molaba mucho Y era bastante bueno Con esa mira, ¿no? Que como digo Para gustos colores Lógicamente Yo hago estos vídeos Para daros mi opinión Porque muchos de vosotros Me preguntáis Pablo ¿Qué mira te parece mejor? Pablo ¿Qué diferencia hay Entre esta y esto? ¿Sabes? Cosas así, ¿no? Y por eso hago este tipo de vídeos Y también para que vosotros Me dejéis en los comentarios ¿Qué mira parece mejor? ¿Y con qué mira O bueno Os sentís más cómodos, ¿no? En este caso O cómodas Que también quería decir una cosa El vídeo que subí ayer Del top 5 mejores armas Sí Es un top 5 mejores armas Que está hecho por mí Y que lo que a mente Son mis armas favoritas En ese caso Pero también Me baso En lo que utiliza Quinti Y la gente A mi alrededor Sí Realmente A mi no me gusta La MP7 Vale Porque no me siento cómoda Utilizándola No la voy a poner En ese top 5 ¿Sabes? Mucha gente me dice Pablo ¿Cuál es tu top 5 mejores de armas? Ahí lo tienes Amigo Que sí Que como digo Vosotros Podréis cambiar La MP7 Por la P10 La MP7 Por la MP5 Es que eso es lo que quiero Que me pongáis En los comentarios Pablo Pues mira Pues a mi me gusta más esto Por esto Por esto Quiero saber Lo que pensáis vosotros También Así que por eso Hago este tipo de vídeos Y hablando un poquito más Sobre esta mira La verdad es que Siempre me ha gustado La mira holográfica Así que es cierto Es una mira que te quita visión Comparada por ejemplo Con la nueva Punto rojo ¿No? La mira de Reflex Por ejemplo Es una mira Grande Es una mira que Te ocupa Pantalla ¿No? Te quita un poquito de visión Pero Sé que es cierto Que me transmite Mucho más seguridad En el sentido Del círculo que tiene ¿Sabes? Pero como digo Eso Cada persona tiene su gusto Y cada persona Realmente Pues yo que sé Elige la mira Que más le gusta ¿No? Yo como digo Esta es la mira Que a mi más me gusta Toma hostia Archie se van a dropear Tío No se van a dropear En serio De verdad Me lo estás contando Os tendré que dropear Ahí vas ¿Has visto? Uno Eso es ¿Has visto? Eso es lo que quería yo Eh Y entonces Eso es realmente ¿No? ¿O qué? ¿Muane is on balcony? Thank you Buena Entonces lo que os digo Sí que es cierto Que la mira holográfica Que hemos tenido siempre Es una mira Que a lo mejor Eh No te proporciona Ese campo de visión Que debería darte Una mira ¿No? Pero sí que es cierto Que me siento mucho más cómoda Con ella Lógicamente He jugado más con ella Pero aparte del punto Aparte como es la mira En sí Te proporciona Mucha más visión Y mucha más seguridad En este caso Vamos a ver la mira Por guarden Y vais a ver A lo que me refiero Con esto ¿No? Entonces como digo Cada persona tiene sus gustos Yo hago este vídeo O hago estos vídeos Para que vosotros Me dejéis en los comentarios Que mira os parece mejor Y Y Y vuestros gustos Realmente ¿No? Eh Por eso me mola tanto Hacer este vídeo Porque Yo leo muchísimo Los comentarios en estos vídeos Y me gusta también Saber lo que vosotros Pensáis Y lo que opináis Para futuros vídeos ¿No? Y la verdad es que Como digo Este es mi punto de vista Sobre la nueva mira Y la verdad es que Me llevé un gran susto Cuando anunciaron El tema de De las miras Que ya se sabía Realmente porque Se filtró de más Pero cuando nos la presentó Nos las presentaron Que no sé hablar Eh Yo digo Hostia Cuidado Que metan Todas estas nuevas miras Y quiten Las que siempre hemos tenido En el juego ¿No? Porque había Cada mira como esta Que la verdad Como esta mira lo gráfica Que a mi no me gustaba Para nada ¿No? Y imaginaos Que pasa eso ¿No? Pero bueno Al final no pasó Me gusta Me gusta Que vaya metiendo Nuevas miras Como bien comenté En el vídeo De que mira Me parece mejor A mi personalmente Eh La verdad es que Pues me gusta Que vaya metiendo Nuevas miras En el juego Eh Y no quiten Las que estaban antes ¿Sabes? Para que Más gente Eh Que juega este juego Pues tenga su gusto ¿No? Y que cada persona Tenga su gusto Y que cada persona Pues tenga más Elección Eh Para elegir Eh Una mira que más le guste ¿No? Y que no tenga tan Pocas miras Cuatro miras Para elegir ¿No? Así que eso Realmente Eso es lo que pienso Eh Sobre esta mira Y Y ya está Simplemente quería hacer Este vídeo Para Para hablaros Sobre esto Porque muchos de vosotros La verdad es que Apoyasteis bastante El El vídeo este Que hice De De la mira Reflex Y la verdad es que Pues bueno Vi tanto apoyo Que digo Tío Vamos a hacerlo Que a la gente le moló Y eso ¿No? Marda Vamos a rotar Vale Y eso Va Estoy teniendo más problemas Con el micro Chavales Pero problemas Tipo Eh Que ya He tenido que grabar Este vídeo Solo está vivo Uno de los atacantes Tres veces ¿Sabes? Tres veces Porque Porque se me quita El Se me mueve El cable Cualquier cosa Y Y el brazo Como lo tengo Jodido Me Lo he hecho muy rápido Y tal No sé qué Un placer Tío Un placer Así que nada Chavales Ya sabéis Que un placer Como siempre Un gusto Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Si viene tarde El vídeo de hoy Es por esto mismo He tenido problemas Con el micrófono Espero que lo entendáis Un like Una suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós